Bueno, hay un dictamen ya que fue tomado a la Junta de Gobierno, el cual es en lista para el tema de la Comisión Permanente y la Comisión Permanente mañana será quien puede en su momento proponer cuál será el siguiente paso y cuándo se tendrá alguna fecha específica para poder darle trámite al dictamen que saca la Comisión de Vigilancia. ¿Es urgente ya darle este trámite para que ya se pueda convocar a una nueva elección de auditorio? No es un tema de urgencias, es un tema de los tiempos propios del mismo proceso. Lo que nos interesa a nosotros es darle certidumbre a todos los sujetos obligados y darle orden y legalidad al tema de la auditoría que hoy está manejada o dirigida por un suplente de acuerdo a lo que marca la ley.